Es el aplauso que en varias partes del mundo se alza como reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores de la salud. Turnos de 24 horas, riesgo permanente al contagio, pero a pesar de todo permanecen ahí, en la primera línea. Este martes el Hospital Sotero del Río confirmó la muerte del primer médico en nuestro país víctima de COVID-19. Con profundo dolor comunico el fallecimiento de uno de los nuestros, el doctor René Sánchez, que falleció víctima de la enfermedad por coronavirus. Él trabajó hasta el último día y estuvo un mes luchando por superar esta enfermedad. Pero no lo logró. René Sánchez era gastroenterólogo, tenía 67 años. Desde 1986 se dedicó a atender pacientes en el recinto de Puente Alto. También fue docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Sus colegas lo recuerdan con cariño. Yo fui su jefe y realmente es un hombre ejemplar como persona, como compañero de trabajo y como profesional. Realmente era admirable. Estamos todos tremendamente afectados. Trabajó hasta el último día, cuenta su amigo, siempre con la mejor disposición por cualquier paciente que lo necesitara. Quien lo sepa, a las 3 de la tarde requeríamos hacerle urgente una endoscopía digestiva a un paciente de la... ...dado intensivo. Yo me acordaba de él, concluía al policlínico, al frente, ahí en el hospital está el CDT, y le decía a René, le decía necesitamos un urgente una endoscopía. Y eso, y él iba... ...al tiro. Nunca dijo que no. Es probable que se haya contagiado precisamente trabajando. Se convierte en un mártir de la medicina, dicen desde el Sotero. Así es el día a día para los trabajadores de la salud. Típicas cosas que nos decimos, cuídate, cuídate tú también, me decía yo, cuídate tú. Esas cosas. Pero es difícil la sensación del médico que vivimos con el virus al lado. Pero uno piensa que a uno no le va a pasar. Él, al seguir trabajando, arriesgó su vida por los pacientes. Y la ciudadanía tiene que entender eso. Tiene que entender la gravedad de la situación, y por la cual hay 360.000 personas que día a día llegan a su lugar de trabajo para poder cuidarnos. Un llamado que el subsecretario de redes asistenciales hacía solo horas antes de anunciar que comenzaría un periodo de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con un caso positivo. El virus parece no dar tregua. Viña del Mar, una pareja de médicos, ella internista del hospital Frique, y el infectólogo del hospital Eduardo Pereira, se mantienen graves y conectados a ventilación mecánica. Maricel y Rubén son una pareja típica en el país, una familia típica de esfuerzo, de sacrificio, de que ignoraron todas las recomendaciones y estuvieron ahí para atender a cada uno de los que necesitó en estos dos hospitales públicos. 14 años de matrimonio, se conocen desde la universidad, tienen dos hijos de 8 y 12. La evolución de su estado de salud es hoy preocupación nacional. La pareja de colegas, pese a que nosotros no somos un médico tratante, hemos podido recibir información de sus cercanos, algunas noticias favorables, como que en este momento sus requerimientos de oxígeno han ido siendo menores, lo que daría cuenta de una leve recuperación, pero estando aún bastante compleja la situación, dado que siguen siendo pacientes de UCI. Parte de los crudos desafíos que enfrenta hoy la primera línea de la salud, cientos de hombres y mujeres que arriesgan su vida en medio de la pandemia, algunos de ellos ya no están.